Nuevamente solo soy el triste, siento es mi canción Nuevamente te sigo extrañando aquí en mi habitación Lo difícil no ha sido tu ausencia, ya no somos dos Lo que mata mi conciencia es que ahora ya no sé quién soy Eres la musa de mis penas y mi inspiración Pa' ti ya son varias canciones y estrés del adiós Mi vida se torna difícil sin el corazón Creo que olvidaste regresarlo, por ahí se quedó y no me ves En nuestras fotos las tengo guardadas en el cel Que no han sido borradas por si alguna vez Quieres volver a estar conmigo y no con él, conmigo y no con él Y extraño ver tus ojos y las tardes de café Aquella vez cuando te desnudé, sabes bien Que fuiste mi mujer, que yo te hice mujer Meュrante's la Padre mon�